Hola macedonios, ¿qué tal? Bueno, este fin de semana hemos venido a dar una vuelta aquí a los Ibones de Bachimaña. Hemos subido por detrás de ese collado, hemos llegado hasta el refugio, hemos comido allí y ahora aquí vamos a intentar hacer una circular intentando ver hasta 14 Ibones. Música Hola, bueno pues ya nos hemos instalado. Un trinconcito. Un pequeño Ibac con piedras. Y nada, hemos preparado los sacos, estamos abrigados a tope. Por allí viene una nube, pero bueno, no creo que sea un problema. Así que ahora a cenar y a dormir. Música Buenos días macedonios, pues aquí es donde hemos dormido. Música En el Ibón del Pezico. Listo ahí. Había preparado un Ibac. Hemos echado los sacos y hemos dormido bastante bien. A las 6 de la mañana hacía un poco de humedad. Pero hemos conseguido hacer unas fotos muy bonitas de la luna. Y unas imágenes también muy chulas. Y las pondremos después. Ahora vamos hasta el Collado del Pezico, que está a 2.800 metros. Y luego pues a seguir mirando Lagos e Ibones. Música 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 Música